Eh, eh, ¿qué ha pasado? ¿Lol? Me ha bajado del coche ¡DIOUS! ¡DIOUS! ¡Me voy de la vida! ¡Hey, Braster! ¿Cómo puede ser tan pesado? Escucha, cállate la boca Eh, Parkour Funnies Con T20 Para Braxter y Fargan Creado por... Guardado44 Ah, pero este Parkour es con coches Sí Hace mucho tiempo que no hacemos de todas maneras Un Parkour con coches Deportivos, ¿vale? Si que lo hemos hecho con Kalahari, con Pantos Con mierdas, pero nunca Con un T20, ya hace ya, por lo menos, por lo menos Un año Uy, creo que menos, ¿eh, Braster? No Sí, pero bueno, tú lo que tú quieras decir, ¿eh? Si quieres inventar y engañar a los suscriptores, nos engañas, ¿eh? Si quieres Desde el año pasado Venga, confirmar, continuar Hemos hecho carreras, pero no Parkour, ¿eh? Hemos hecho Parkour Carreras verticales y eso Chicos, poned por los comentarios si hemos hecho Parkour Qué mentiroso Que a lo mejor es verdad Pero no me acuerdo porque hoy es lunes de mierda Pero ¿por qué te ponen el T20, tú? ¿Por qué ponías T20? Ah En la descripción subnormal Pues también es verdad Parkour con T20 para Fargan y Blastboy Ahora me lo dejas y ya está Mira, me tiro del coche Tomas por culo Y me dejas tu coche, ¿no? ¿O qué? Perdón, Braster No te quería atropellar para nada En ningún momento Dice, perdón Antes de atropellarme ¿Por qué no te puedes levantar del suelo? Sí, puedo Venga, tonto Déjame tu coche No, no, no Vamos a tirar, Braster Si con ese puedes hacerlo igual ¡Ah! Eres idiota, tío Que no me revientes la rueda de mi coche ¡Ah! Ostras Lo siento guardado Se me ha olvidado Guardado Guardado, lo tengo colgado Escucha Cuidado con esto, ¿eh? Que se te va ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado Me he tirado Me he tirado porque no quería hatearte, ¿eh? Que mentiroso No, no, no Te lo prometo, te lo prometo Vale, estás ya arriba, ¿no? No, no, no Te lo prometo, te lo prometo Que no me he tirado porque no quería ¡Raster, deja de engañar a la gente! Que no seas mentiroso Es de mala educación A ver, Braster Te voy a ayudar porque veo que aquí vas a tener problemas Deja de buggearme Cuérate por ahí en medio Te me has colado por el agujero Es que eres gilipollas ¡Ah! Me he dado con una roca, ¿eh? En la espalda Llama a un médico, Braster No te preocupes Fargan, yo te ayudo Llama a un médico, por favor Quería buggearte Pero no ha salido Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Pero, pero no De todas formas, tío El T20 me parece peor que lo siria ahora mismo ¿Sabes? Sí, pero esta carrera está hecha para el T20 Si te fijas, las longitudes transversales de la carrera son para... Las longitudes transversales, sí, sí La longitud de tu cerebro no supera el de un hormigato Y no hay longitud, es el volumen de tu cerebro Es bueno el volumen O sea, el cerebro se vive en volumen Así que bueno, el tuyo hemos visto que no supera el de una tortuga rojima Sí, pero yo ya lo tengo y tú no Ya, a mí me está costando esto un poco Sí, sí, me entiendo Espera, que voy a ayudarte No, no Sí, sí, sí Ya lo he pasado, tranquilo No, tío Te queda otro Hostia, que me queda otro Pues este ya no le paso El primero lo he conseguido Pero el segundo ya me ha costado un poco más, la verdad Pero es porque no te estoy ayudando, Farcan Vale, ven a ayudarme Me voy El T20, eh Yo creo que no es contra 20 esto, eh Que no se ha engañado guardado Es muy típico de él Es típico Bueno, me voy yendo por aquí, verás Si no te importa No te pongas nerviosito, eh ¡Me has puesto nervioso, idiota! He dicho que no te pongas nerviosito Tengo controlada la primera Pero me falta controlar la segunda Mira, ya viene Pero si son iguales ¿Cómo vas a tener controlada una y no otra? Tengo controlada esta Tírate por ahí un poquito Perra, jodía Tírate un poquito por ahí Estate quieto ¡Oh! Pero ¿qué hace mi personaje? Se baja y echa a correr ¿Lo has conseguido? Sí Pensaba que iba a ir rápido La Blaster Esto para nosotros es que... Nada Mira que te estoy esperando, hijo Mierda, me quedaré corto ¡Oh! Que si me veo corto como tu picha Blaster ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Adiós, Blaster! Por eso está dicho para el dominio Son coches demasiado bajos Uy, aquí hay que ir un poquito más veloz, eh Ya te digo Me he dado cuenta Me he dado cuenta, no te preocupes Son 24 puntos Llevamos 7 Uy, casi me pasa Llevamos un tercio... ¡Ah! Mira, mira, Fargan Escúchame Aquí hay dos caminos Esto es como... Vale, yo elijo uno y tú lo eliges otro Vale, tú que eliges ¿La pastillita roja o la pastillita azul? Uy Pues la roja Venga, pues yo el azul Aunque la roja siempre es peligro Pero bueno ¡Uy! Espérate, espérate, espérate No hagas nada, no hagas nada Espérate, que me he caído Te espero aquí, en la pastillita roja En la pastillita roja ¡Oh, Blaster! ¿Le confiamos? Confiamos en guardado Estoy dudando, eh Estoy duditativo, Blaster Vale Yo... Me he caído Me cago en la vida Pero este camino es bueno ¡Hijo de...! No, no Ese camino no es, Fargan Es el azul ¿Cómo lo sabes? Porque lo acabo de hacer Y ya lo tengo Vaya Sabía que mis decisiones siempre son así No, pero... Pero también... También se puede hacer por el rojo Yo diría que sí, eh Sí, sí, sí Se puede hacer por el rojo Lo voy por el azul Quiero ver tu camino No, no Válo por el rojo Ya que... Y termina tu camino No, no Paso de mi camino No, tío Es mucho más fácil tu camino Pero vamos 20.000 millones de veces más fácil Tú Y por el tuyo no se podía Qué tramposo Es un poco asqueroso Ahora sí Tú sí quieres un asqueroso Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Te lo digo desde el cariño Y el respeto ¡Uf! Me he cogido el punto de milagro ¿Sí? Sí Qué manco Vale, la excelencia aquí, eh Lo tengo Y yo no te milagro Lo tengo porque soy un puto amo Mira Yo también Sigue por ahí Sigue por ahí Casi, casi Casi me salvo Porque me ha rozado, eh Sí Basta, estate quieto Hay que ir despacio Despacio Todo me parece bonito ¡Uy, Fargan! ¡Uy, Fargan! ¡Uy, Fargan! ¡Uy, Fargan, eh! ¡Ostras! Voy a empezar, voy a empezar Porque esto no... Esto no está bien Vale, voy detrás tu ya Quería buguearte, pero no Bueno, ojo, ojo ¡Hala, hala, hala! No estoy ahí, eh ¿No? No, se me ha caído Se me ha caído mi coche ¿Lol? Se me ha caído mi coche al agua y... Ah, ya ha reiniciado Vale, vale Pues yo te seguía pisando el cuello, eh Ya, ya Me he dado cuenta Pero, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Esto creo que es con T20, eh Sí Está bastante claro De hecho lo ponía en la descripción, eh O sea, aquí es súper rápido Es perfecto ¡Unboxing! Venga, va Voy a hacerlo bien Podría hacer la trampa, eh Vamos, Braster Tú puedes ¡Uy! Espérate, que no Es facilísimo, Braster No, no, no Con el Osiris no es tan fácil esto, eh ¿Seguro? Segurísimo Déjate de darme tiro Que no te estoy parando, Braster No, que va Es tu madre Vale, está, ya lo tienes ¿Lo tienes? Ahora aquí... ¿Qué dice? Me cago en tu puta madre Que me habías dicho que había que ir rápido De clase humana Sí, era una trampa Era una trampa, ¿no? Sí ¿Te gustan las trampas, verdad? Voy a subir aquí No tengo para caída No tengo para caída No tengo para caída Que pena Que pena más grande, ¿eh? Braster, ya me lo viste Voy a hacerlo bien Voy a hacerlo bien Porque eres una puta rata Pero si es que hazlo tranquilo Si es que hazlo tranquilo Eres una puta rata ¿Eh? Ah, sí, ya está Hazlo tranquilo, hazlo tranquilo No, hay que ir rápido Puto subnormal Es que me buguea siempre, tío Siempre No, ya lo tienes Ya lo tienes Que te quítate del medio Quítate del medio Quítate del medio Rata Me vas a matar, idiota Qué pena que me das Joder, no sé por qué Tienes esa... Sí, se cae Adiós Adiós Braster Te tiro el coche Para que lo puedas recuperar Vale, tío La tuya Ay Fuck this shit Quieta, quieta, quieta Quieta, Braster Que no puedes conmigo, Fargan Que suerte estás teniendo, hijo Que no, Fargan Que no Sí, pues tu coche te va al por culo Venga Y mi coche estaba ahí Es que lo he visto Ay, guardado Ay, el que tengo aquí colgado Qué rata tú, el guardado Me caí Boom Pero por qué explota en globos, tío Aquí Porque... Porque sí Porque... Porque yo quisiera apretar ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Ah! Qué susto me he dado, tío Qué susto Me he dado pensado Que ahí no me pasaba nada Oye, tú ¿Qué has hecho aquí haciendo El piropuenting? Qué susto se ha dado Se ha metido un susto de huevo Nos ha jodido Tú no me lo esperaba para nada Joder, chaval Se que me ha pegado un pan más hasta a mí Mierda, mierda, mierda Uy, uy Estoy en el límite Limit to the limit Estoy en el límite No quiero, no quiero marcha atrás Por aquí, Fargan Vale Quieto que me buggeas Quieto que me buggeas Menos mal que no me voy a buggear Living to the limit Limit Eh, eh ¿Qué ha pasado? LOL Me ha bajado del coche DIOS Me voy de la vida Estoy vivo ¿Qué ha pasado, tú? Oye, ¿por qué me ha bajado de mi coche, tío? Escúchame, escúchame Yo he oído un pitido extraño ¿Te lo puedes creer, eh? Sí, un clic Un clic Y me ha bajado Sí, sí, sí A mí también, eh O sea, no me ha bajado No me ha bajado Pero sí que le he oído el El pitidito Pero no me pisé, rata De cloaca Pero no te quiero pisar Que quiero ver qué ha pasado Y por qué no Ahora puedo cogerle Es como que se ha buggeado Algo raro, ¿no? No tengo ni idea, Fargan Pero yo sí que he oído un pitido Sí, yo también, yo también Es por aquí Yo he oído un pitidito pequeño Y te ha bajado del coche Sí, pero sin motivo ninguno, eh Es como que mi coche me ha rechazado Mi cuerpo Sí Porque es demasiado feo y gordo Sí Me cago en toque, no es por aquí Lo que tendrían que hacer los donuts con tu cuerpo Rechazarlo, ¿verdad? Pero no lo haces Ya estamos con los donuts Pero es que no se ha apetecido otra cosa Espera, haces una mal ¡Dios, chaval! ¡Qué bueno soy! ¡Tus muertos! Bueno, acabas de hacerte la trampa O sea, bueno tampoco No, a ver, yo lo he hecho bien Yo lo he hecho bien Y... No, eres sucio y ya está No, no, no Yo lo he hecho bien Verdad Me he colado por... Eso es sucio y ya está No pasa nada Lo he hecho bien Lo que pasa es que... Coño Si he trampado a mí... Y se te ocurre romper mi coche, ¿eh? Estoy en las corbas Y ahora en el pechito Y ahora en las corbas otra vez Y ahora... ¿Qué son las corbas, Braster? Aprenda a hablar con profila Lo detrás de las rodillas subnormal O sea, no me estás dando, pero bueno Bueno, si tú lo dices Estás dando las costillas ¡Mira lo que hay aquí, Braster! Oh, venga, venga Ostras, pero espérate, ¿eh? Que ahora va a explotar ¡Corre! ¡Tápalo, tápalo el paso! ¡Corta el paso! ¡Tápalo, tápalo, tápalo! ¡Corta el paso! Vale Tenía que haber cortado el paso Si me explotan la cara y no he hecho nada Venga, vamos a por el otro Que hay otro ¡Eh! Pero si no me queman, tío Soy el inmortal Y yo, mira Toma Acaba de meter una explosión Pues no serás tan inmortal Cuando estás tirado como una longaniza Tú, ¿eh? No, no, una longaniza Mete tu coche aquí, conmigo Vale, a la de tres Pero, hombre, reinicia, reinicia Vale Y a la de tres nos bajamos, ¿vale? Venga Vale Una Una Dos Y tres Me he subido en el techo Me he caído Me he colado ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué? Bueno Bueno, 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 bueno ¿Braster? Estoy vivo Estoy vivo No, 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 no Tienes que ver lo que acaba de pasar Por Dios Estoy vivo Escúchame, escúchame Escúchame lo que me ha pasado ¿Qué? 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 Me he caído Me he colado aquí entre medias Del coche Y de la explosión He explotado Me ha tirado al lado del otro Este, pero he caído de pie O sea, es como que se ha volado Caído de pie Me ha explotado el otro bidón Y me ha reventado ¿Qué dices? Bueno El efecto dominó Más el mismo de todo Bueno, bueno, bueno Yo también he visto cosas raras Aquí he visto tu cuerpo volando Y todo eso Sí, sí Ha sido el efecto dominó Por eso os recomendamos Chicos y chicas Que veáis los vídeos En pantalla dividida Al mismo tiempo Bueno, bueno, Braster Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Había que ir un poquito más lento Braster, también te digo O no Sí, sí Un poquito más lento O sí Un poquito más lento O más rápido Espérate Yo voy a ir más rápido Más rápido no De hecho No tienes que Cogerte los turbos Yo voy a ir más rápido No tienes que cogerte los turbos Braster Yo voy a ir A todo gas Lo es, no Pues a todo gas Te la vas a pegar Ah, no Pues lo llevas, eh No Lo llevas jodido, eh Lo llevas bastante jodido No, no, no ¡El hijo! ¡El camino rojo! Espera, espera, espera Que voy, que voy Vaya Pues no, no sé si era La verdad No me ha quedado muy claro Podría ser que sí Pero es que me he Me he malentonado Brastery Y he ido a toda velocidad Elige tú el camino azul Venga, va Puede que sea el azul Seguramente sea el azul Yo creo que siempre es el azul Ha guardado, le gusta Antes era el azul Y ahora pues era el rojo ¿No? Eso es lo que pensaría una persona normal Pues no es el rojo No es el rojo No, pues sí, es el azul No es el rojo Ya te digo yo que el rojo no lleva a ninguna parte El azul El rojo El rojo te lleva al vacío A la muerte Sí, sí Al vacío Directamente al vacío Te lleva a tomar por culo tú Cuidado que a tu izquierda hay un agujerejo Lo tengo Estoy vivo ¿Estás bien? Uy, pues sí Bien jodido Hostia, a una rayita de vida, eh A una rayita he dicho Dios no quiera que Que nadie te mate Me acabo en la vida Pero ¿por qué derramo de esa forma, tío? Es que no Es por ahí, es por ahí, Fargan Sí, sí, es por ahí, es por ahí Pero menudo respawn más fail Pero es por ahí ¿Ha sido respawn fail o...? Respawn fail Estoy listo, eh, Braster Pero si está aquí la... ¿Dónde estás? Pero si te has pasado los puntos tú ¿Qué puntos? Coño, por los puntos que tienes detrás Se están pegando unos hostias los coches ahí ¡Ey! Este coche me ha volcado, tú Fargan, que te estás pasando todos los puntos Que voy, que voy, que voy Es que no sé para dónde era Madre mía, tú ¿Pero qué pasa aquí? Vamos a sembrar el caos ¡Oh, jeeeel! Ha dicho el tío Vamos a sembrar el caos Fargan Sí, sí, sí Pero espera que coja el punto Punto ¡Tú, tú, tú! ¡Mira a mí ese coche! Punto Punto Estoy llegando, Brastor ¡Ya estoy, Brastor! Ven, ven, ven Que aquí hay un coche con un barco y todo, tío ¡Mira, mira, mira, barco! ¡Barco, mi puta! ¡Me cuelo en el barco! ¡Dios! ¡Me cuelo en el barco! ¡Dios! ¡Vamos a caer en el barco, tú! ¡Me cuelo! ¡Hostia! ¡Hostia! Perdón, Brastor Te he dicho, te he dicho que nos paramos en el barco ¡Oye, este hombre, pobrecito! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dios! ¡Estoy dentro de tu coche! Se nos lía, eh, Brastor Se nos está liando Voy a reiniciar ¡Hay una furgoneta! ¡Una mujer saliendo de una furgoneta! ¡La fragoneta, tú! ¡El payo Richard! Ha desaparecido la furgoneta ¡Quítate de ahí! Hay gente muerta por el suelo, Brastor Yo que tú me quitaría de ahí, eh Hay gente atropellada, eh ¡Cuidado, señor! Te he dicho que me quitaría de ahí Eh, Brastor, la estamos liando demasiado Y luego nos vamos a poder pasar nosotros Ya ¡Para dónde! ¡Pero que no vaya, hombre! ¡Que dejen de liarla! ¡Que dejen de liarla! Vale Mira, mira, ese tío ardiendo Sí, sí, lo estoy viendo Voy a acabar con su sufrimiento Vale, vale, me parece bien Y suena en la rueda ¡Psh! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo tenemos! Bueno, yo no Te ha chocado con el... Estoy vivo Dice, lo tenemos Mira, este señor, tío Lo intenta, eh Lo intenta Intenta luchar por su vida, eh Pero no puede el coche ¡Que tiro del coche! ¿Qué hablaste? Señor, que no puede Bájese del coche ¡Fargan, me coge! ¿Dónde estás? ¿Estoy encima tuyo, tú? Tírate, tírate Te cojo Voy ¡Listo! ¡El coche, el coche! ¡Uy! Casi Pues no Estás hecho en una mierda, eh También te digo Tu cuerpo ahora mismo Vamos a continuar Ahora este ¡Uy! ¡Qué justo! ¡Más justo! Que un pepino en tu culo Un pepino de temporada ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Y Dios! ¡No! ¡Frena, frena, frena! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué flipa! ¡Qué cabronazo, tío! Cuando pensábamos que todo ¡Uy! Es que yo creo que eso No sirve para nada, eh No, ve despacio Aquí ves despacio ¡Frena, frena ya! Bueno Eso de frena Es que no hay que hacer Ese puto looping Fargan Es que no hay que hacer Ese looping Lo tengo ¿Cómo que no hay que hacer Ese looping? No, mira ¡Yepa! No hay que hacer Ese looping Bueno ¿Cómo que no? Sí, sí, sí Hombre, hay que hacer Hacerlo, a ver Lo suyo es hacerlo, Braster Y lo he hecho Eso es tramposo ¿Qué lo he hecho? ¿Qué lo he hecho? ¡Lo tengo! El punto Ey, flanagan Estás bien, Braster Te ando con un hierro Sí Deberías mirártelo en el médico Deberías sin mirarte Ya que bajas ves al médico, Braster Se ha bajado el tonto Vende aquí, ven No, Braster Ves al médico Que te voy a hinchar a hostias Ves al médico Que te has clavado un hierro Que lo he visto Bueno Ya veo la meta Bien, Braster Bien Tan guapo ¡Ojo! El túnel mortífero Está aquí, eh Esto esconde Misterios Sin resolver Me he ido por abajo justo Qué mala suerte, oye La meta está arriba, eh Braster dentro del tubo Vale, vale Lo tengo, te espero, eh Dentro del tubito Está la me... Entra rápido, entra rápido Corre, corre, rápido, rápido Ahí va, venga ¡Vamos! No, vamos Lo tengo, perfecto Muy bien guardado Una carrera muy chula Con coches Sí, sí, sí Muy chula Mira, mira el coche Yo no puedo ver nada Solo veo el agujero del este Mi coche ha volado por el árbol Guardado Muy buena carrera Muy buena carrera Sí, señor Están guapas las carreras de guardado Es que tengo aquí colgado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!